Sindicalistas de las carteras de salud y educación paralizaron el paso vehicular en varios puntos del país. Otra vez el caos se burló de todos. Salubristas y maestros bloquearon hoy 17 puntos en varias rutas del país. Los manifestantes exigieron que autoridades de salud y educación atiendan diversas demandas como el cumplimiento de los pactos colectivos y que la red de hospitales nacionales sea abastecida con medicamentos e insumos para atender a la población. Los puntos donde se concentraron las manifestaciones fueron Ruta Interamericana en el kilómetro 287, Puente Colotenango y en Piedras Negras, Huehuetenango. Ruta a El Salvador en el kilómetro 65, El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa. Ruta al Atlántico en el kilómetro 45, San Arate, El Progreso. Ruta a Esquipulas en el kilómetro 136, Río Hondo, Zacapa. Ruta entre Chiquimula y Río Hondo, Zacapa en el kilómetro 136. Ruta Interamericana en el kilómetro 149 en Agualá, Sololá. Y en el kilómetro 185 en Cuatro Caminos. Kilómetros 113 y 169 de la ruta al suroccidente en Suchitlán. Kilómetros 159 de la ruta entre Mazatenango y San Francisco, Zapotitlán. Y en Cocales en el kilómetro 112. Los bloqueos ocasionaron atascos y muchas personas caminaron para buscar algún bus u otro medio de transporte para llegar a su destino.